¿Qué pasa con el polvo? Entendeme que viene en mitad. Son siete cajas que tienes que cuidar como tu vida. ¿Entendiste? Siete cajas debuta en la edición 37 del Festival de Toronto que se realiza del 6 al 16 de septiembre. En la sección Descubrimiento, donde compite por un premio del público y de la crítica internacional, FIPRESI, además tendrá dos funciones privadas para la prensa y referentes de la industria. Fuimos invitados al Festival de Toronto, sí es el estreno mundial ahí, porque es un festival que no acepta que se estrene en otro lugar, sino primero ahí. Y estamos compitiendo en la categoría nuevos directores, que está bastante peleado. Y nada, si ganamos, ganamos. Y si no, ya es importante haber estrenado en un festival como es el de Toronto. Estamos muy felices. Con mucha emoción y también realmente nos cuesta imaginar cómo va a recibir el público, sobre todo de Toronto o el público americano, porque sabemos que hay mucha gente de la industria allá. Y al ser una película muy paraguaya, ¿verdad? Como que tiene muchos modismos muy paraguayos o el humor que es muy nuestro. Entonces, por ahí hay muchas cosas que ellos no van a entender o van a perder. Pero, bueno, igual esperamos que se enganchen con la historia, que funcione, que les atrape, que sea un cine distinto. Y, bueno, es un pasito más para nosotros, nuestra primera película, entendemos que también tenemos mucho que aprender. La primera europea de Siete Cajas será en el Festival de San Sebastián en España, que se celebra del 21 al 29 de septiembre. Apenas se inició esta semana, la película paraguaya agotó la venta online anticipada de entradas para la última función del 15 de septiembre. Tana y Juanca vuelven el 11 de septiembre, cuando se cumple el primer mes de su estreno nacional.